Son reformas, Miriam, que no solamente impactan en el ámbito político ni en el ámbito social en nuestro país, sino que tendrían un impacto en materia económica. Para conocer un escenario de lo que podría ocurrir a partir de la aprobación de estas reformas, saludamos vía telefónica al analista financiero Franco Padilla Fuerte. Franco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, Miriam, un gusto saludarles. ¿Cuáles serían las consecuencias, Franco, que podrían tener estas reformas a partir ya de, pues, aprobación por parte de los congresos estatales, porque finalmente son reformas que tienen que pasar por los congresos de toda la República Mexicana? Sí, así es, ayer vimos todo, todo el show que se tuvo que aventar ahí la Cámara de Diputados, este, a nivel federal para poder aprobar esa, esas reformas, todavía falta que el jueves el, el Senado apruebe de manera definitiva lo que es la, la reforma judicial, pero, pues, sí tienen un impacto en la, en la, en la economía y en la microeconomía de los ciudadanos y de los guanahuatenses. A ver, siempre, siempre he mencionado que la economía es extremadamente nerviosa y reacciona a cualquier cambio, por pequeño que sea, o inclusive si es inexistente, pero como se especula, impacta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es estas, estas semanas que estuvimos haciendo los empresarios mexicanos en la inversión extranjera? Pues hemos estado especulando lo que pudiera pasar si se aprueban estas reformas en el Poder Judicial, cosa que ya es prácticamente un hecho. Esta especulación que hace, pues, en automático pone nervioso al mercado y a la economía y estas reacciones de manera negativa. Esto lo hemos visto las últimas semanas, el superpeso se depreció, las bolsas mexicanas sintieron el impacto y los inversionistas están actuando con demasiada cautela y tienen razón. La incertidumbre está generando que esta reforma se piensa que, pues, pierdes la confianza en el Poder Judicial, quien es la garante de nuestros derechos, y provoca que se vislumbre una falta de Estado de Derecho en nuestro país, independientemente si esto sea una realidad o no, de no conozco al 100% la reforma como como está, pero independientemente de si se haga realidad o no, el mercado lo está tomando de esta manera y ya estamos viendo las consecuencias. Específicamente, Franco, ¿cuál habría de ser el impacto que estas medidas podrían llegar a tener en la microeconomía? Porque pues habrá quien diga, bueno, yo no manejo nada de dólares, no recibo remesas, habrá también quien diga, pues yo no opero acciones en la bolsa de valores, pero finalmente esto sin lugar a dudas tendrá impacto. No, todo está conectado, Gustavo, toda la macroeconomía está conectada tanto a nivel nacional como a nivel global, entonces, sí, y todas las inversiones ahorita están en pausa, las inversiones de gran calado, por ejemplo, la empresa Bit, que es casi igual que Tesla, ayer anunció que detiene sus inversiones en México y así muchas otras empresas, entonces, es dinero, es inversión que no está entrando a la economía mexicana, que no le da trabajo a las constructoras, que las constructoras no le dan trabajo a albañiles, arquitectos, a ingenieros, es dinero que no está entrando a los bolsillos mexicanos o que por lo pronto se va a detener, es dinero que no está comprando en la tienda de la esquina, en fin, es dinero que está detenido y que no está permeando a las a las diferentes economías de nuestro país, por lo tanto, claro que nos pega y nos pega tanto de manera directa como de manera indirecta y así va a estar todo este por lo que va del año y desafortunadamente todos los datos apuntan a que vamos a tener una desaceleración económica y un frenos en la actividad productiva del país, entonces va a estar complicado eso que comentan que a mí no me va a pegar, pues yo no tengo nada que ver con esas macroeconomías, claro que nos va a pegar, ¿por qué? porque el dinero se va a detener y va a haber menos dinero en nuestro mercado. Franco Padilla Fuerte, entrando al terreno de la especulación a partir de declaraciones que se han hecho por parte de los embajadores, tanto de Estados Unidos como de Canadá en México, en el sentido de que se podría poner, llegar a poner en riesgo el Tratado Libre de Comercio entre estas tres naciones, ¿en qué medida podría llegar a impactar en nuestro país tomando en cuenta, por ejemplo, Guanajuato, cuya economía en gran medida está cimentada hoy en día en la industria automotriz? Sí, el Tratado Libre de Comercio es un, digamos, una salvaguarda que tenemos, digamos, los empresarios para decir, oye, está bien lo que lo que puedes hacer, lo que quieras con la Cámara de Diputados, con los con los senadores, pero tienes estos compromisos que tienes que cumplir y va a haber una una revisión de este tratado próximamente y yo creo que la economía, o sea, que el gobierno no se va a arriesgar, el nuevo gobierno no se va a arriesgar a poner en tela de juicio o a poner a temblar este tratado, ¿por qué? Porque los beneficios para nuestro país son impresionantes desde que se ha hecho, desde que se tiene este tratado y el pasado, entonces, económicamente le conviene mucho al país y también a los, a Estados Unidos le conviene que sigamos respetando este tratado, ¿por qué? Porque somos un país de 130 millones de mexicanos, que es un mercado latente y que, pues, le interesa también a ellos. Híjole, qué escenario tan preocupante, Franco, ojalá, y que esta expectativa que tienes tú de que el Tratado Libre Comercio no sea tocado debido a, debido precisamente a estos cambios constitucionales, pues, ojalá que eso ocurra, porque de lo contrario, no puedo imaginar el impacto que esto tendría en una economía, en la economía de, a nivel nacional, pero específicamente en la economía del estado de Guanajuato, donde miles de familias dependen del sector automotriz. Sí, 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 o sea, la, la exportación de, de Guanajuato, si le quita la automotriz, pues, olvídate, se, se disminuye completamente. Entonces, sí tenemos que cuidar mucho eso. Hay un, todo un mecanismo en el Tratado Libre Comercio para poder afrontar esas diferencias o esos incumplimientos que tiene un país, se hacen mesas de trabajo, se hacen paneles, etcétera, y al final nos vamos a juicio. Esperemos no llegar a ese grado, que, que las relaciones entre el, entre estos tres países sigan bien, y que, y que los gobiernos de los otros países, pues, no, no, no vean afectado, no vean que esta reforma judicial esté vulnerando los, los acuerdos a los que llegan. Finalmente, Franco Padilla, fuerte, como analista en materia financiera, ¿qué le, qué le dices a, a todas aquellas personas que incluso a través de redes sociales, pues, están apoyando y hasta cierto punto mofándose de, de, de los críticos, de aquellos que van en contra de la reforma al poder judicial? Pues, mira, que, que mejor sean más prudentes, si se fijan, la, 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 la presidente electa, Sheinbaum, de hecho, pidió, solicitó que, que, que había que hacerlo con calma, que este, que había que revisar, que había que consensar, ese fue el aviso que dio, el anuncio que dio, y, y AMLO se lo negó, o sea, lo están haciendo, lo están aprobando en Fast Track, y aprobar una, una, una reforma de ese calado al poder judicial de manera tan rápida y tan, tan deshecha, a ninguno de los mexicanos les conviene. Esperemos que no, que, que en un futuro no les toque a estas personas que, que apoyan al cien por ciento esta reforma, no les toque ser que, que, que tengan que estar en un caso judicial y que el, y que el juez que le toque no tenga la experiencia ni la pericia necesaria para, para resolver sus casos. Franco Padilla Fuerte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, que estén muy bien, y ahí están resintiendo ya estas situaciones, pues, incluso los derechohabientes de las instituciones públicas del sector federal, miran como el listo mexicano del seguro social, ¿no? Que al menos aquí en Guanajuato, pues, en las afueras de las instituciones de las clínicas, ves filas de personas esperando, pues, que les toque su cita, buscando en algunos casos poder surtir las recetas que les emiten algunos de los médicos, porque, pues, también en la gran mayoría de los casos, hay que decirlo, no está cubierto al cien por ciento el cuadro básico de medicamentos. Ni los medicamentos, pero bueno, dice el presidente que estamos mejor que en Dinamarca.